Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de tu alma Sentir que tus besos se quedaron en ti Igual que palomas, presioneros de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios, casas de ella la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de tu alma Sentir que tus besos se quedaron en ti Igual que palomas, presioneros de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios, casas de ella la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de tu alma Amor, amor, amor